Hola gente. Este video será muy corto y muy diferente en comparación a los que generalmente subo a mi canal. Es un video de agradecimiento a todos ustedes, porque hemos llegado a la cifra de los 400 suscriptores en el canal. Realmente muchas gracias a todo mi público por bancarme todo este tiempo, aún en las difíciles, y es que ya llevo más de un año como dueño de este canal. Como alguno de ustedes sabrán, ya anteriormente había alcanzado esta cifra, pero inesperada y lamentablemente sufrí un descenso de subs repentino, o sea, de la nada perdí muchos subs, lo que me puso un poco mal anímicamente, pero gracias a ustedes no me rendí y seguí haciendo videos, hasta ahora, que recuperé esta cifra. Muchos dicen que son multicuentas, incluyéndome, aunque la verdad no sé exactamente por qué me pasó eso. Pero bueno. Ya estamos cada vez más cerca de mi primera meta e ilusión como youtuber, la cual es llegar a los mil seguidores. Sé que falta mucho todavía, pero poco a poco nos vamos acercando al sueño. Un saludo a todos aquellos que me siguen y que me bancan. Nos vemos gente, hasta la próxima.